Nabo Mwana Kizito A mi pesina lo sambo A koko la nabo pe to A mi ka bim o bimba Na nzame Yo pesanko kizito Yo patron e yabu pe ka e Lilo e kizito e tombo lio e Ese ngon omi de ma nyabiso Oni maji koku fa Na modo e boyan dame Yango lelo o benga mi mo sandu Mano yabu yambi wayo na kizito 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 A mi pesina lo sambo A koko la nabo pe to A mi ka bim o bimba Na nzame Mano yabu yambi wayo na kizito Yo pingondo a nari se Yo patron e yabu pe ka e Lilo e kizito e tombo lio e Ese ngon omi tema Mano yabu yambi wayo na kizito 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!